El Cuerpo de Bomberos de El Salvador atendió a las 2 de la tarde de este viernes una llamada que reportaba un incendio en el centro comercial El Buen Precio, ubicado en la 4ª calle Poniente y la calle Rubén Darío del centro de San Salvador. El siniestro fue controlado por el Cuerpo de Bomberos cerca de las 2.45 de la tarde y no se reportaron personas lesionadas ni por humo ni afectadas por crisis nerviosas. Aún se desconocen las causas del incendio, aunque sí se sabe que inició en la segunda planta del edificio donde se guardaban muebles de madera y espuma, lo que provocó que el fuego se propagara rápido a la tercera planta.